Y ya llegamos a contagiar tu mente y tu corazón ñañita Besito, besito, deseo, digan lo que digan De tu casita me botas, de tu casita me botas Ay, de tu lado me iré, porque amores me sobran Ay, como pulgas me siguen, ay, todos quieren conmigo Ay, de tu lado me iré, porque amores me sobran Ay, como pulgas me siguen, ay, todos quieren conmigo Florentina Guamán, Miriam Yayico, seguimos avanzando Ay, como pulgas me siguen, ay, como pulgas me siguen Las chonitas por donde voy, las ñañitas de quince años En cada pueblo que yo voy, ay, yo dice que voy a ser Las chonitas por donde voy, las ñañitas de quince años En cada pueblo que yo voy, ay, yo dice que voy a ser Fernando Velasco Castillo Y toda su gente de jicate bajo Amaro Velasco El brujito de la inspiración Mía Madrián Mi ñañito De tu casita me botas, de tu casita me botas Ay, de tu lado me iré, porque amores me sobran Ay, como pulgas me siguen, ay, todas quieren conmigo Ay, de tu lado me iré, porque amores me sobran Ay, como pulgas me siguen, ay, todas quieren conmigo Ay, como pulgas me siguen, ay, como pulgas me siguen Las chonitas por donde voy, las ñañitas de quince años En cada pueblo que yo voy, ay, yo dice que voy a ser Las chonitas por donde voy, las chonitas por donde voy Las chonitas por donde voy, las ñañitas de quince años En cada pueblo que yo voy, ay, yo dice que voy a ser Lo mejor de lo mejor Electrónica Gaona Monsejo Chiclayo Padilla Producciones ¡Esto sí! Besito, besito ¡Deseo!